Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza, hablemos en off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Mita Rentacar, elige tu destino, nosotros te llevamos. TOCU, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en consorcio, te damos el apoyo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están? Ah, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 9 minutos, junto a... Ah, y les dije, no, no les dije que era miércoles 23 de octubre, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en off en Radio Duna. ¿Cómo están? Consuelo Nicolás, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bien, pues. Un Santiago lluvioso, lloviznoso. Llloviznoso, más bien una garúa hiper gruesa, digamos. Sí. Que moja tanto como una lluvia débil, digo. Sí. O sea, esto debe ser una lluvia débil. Desde la noche, iba a haber varios días así en esta... Pero sin calor, ¿eh? Sin frío. Sin frío. Sin mucho frío. O sea, es una cosa rara. Una cosa rara. Te vamos a... Si de repente sientes ruidos, Consuelo, no nos retes. Pero por una razón práctica, tenemos que dejar abierta la puerta del estudio. Perdón por las cosas domésticas, pero es importante. Algo pasó en el aire, digámoslo. Sí, tenemos una falla con el aire acondicionado que hay 28 grados adentro de este locutorio, digamos. Así que eso nos obliga, por razones de supervivencia, a mantener la puerta abierta. Eso, bueno. Las versiones... Pero, a ver... A ver... ¿Cómo hace uno para no mezclar los dos casos que, como apuntaba la consola ayer, tienen modos operandis tan parecidos, tienen modos operandis tan parecidos, tienen modos operandis tan parecidos, pero no tienen ningún vínculo entre sí, pero generan impactos, etcétera, parecidos. Nos referimos a la acusación de violación en contra del Mago Valdivia, por un lado, y de Manuel Monsalve, por el otro, el ex subsecretario del Interior. Que, más allá de toda consideración de la flagrancia que muchos abogados han explicado... Es difícil entender. Es difícil entender porque son dos acusaciones. Claro, hubo 21 días entre que ocurren o que habrían ocurrido los hechos y la acusación formal, y en otro ocurre 24 horas con suerte, y si no menos. Pero en el segundo caso, la persona está detenida, y está presa, está en una cárcel. Está presa, en la cárcel de Racagua. Claro, y eso era el tema, era carne de matinal ayer. Era carne de matinal, y fue carne de mucha conversación, y entonces habla la justicia para uno y la justicia para otro, y por qué la autoridad no está presa, y por qué Valdivia sí está preso. La explicación jurídica es... No hay forma de rebatirla. No hay forma de rebatirla. En un caso de trata de flagrancia, es decir, el hecho se comunica antes de las 24 horas de haber ocurrido, se va a la institución que certifica la existencia del delito, hay testigos de lo anterior, hay múltiples pruebas, es decir, a la fiscalía no le cabe ninguna duda que hubo una relación sexual, uno dice consentir al otro no, hay un estado de alcohol fuera... Es una acción de conciencia de algún tipo. Claro, hay videos que ratifican aquello, hay testigos que hablan de conductas exhibicionistas durante esta situación, entonces finalmente se arma un catálogo en el cual para el fiscal no le quedaba más que pedir clasca autorada en Macrabosa, y al chumal de... ¿Qué conductas exhibicionistas? Que no vio esa parte. Lo que pasa es que la declaración que hace el ex pololo de la víctima, que la va a ver y le dice que los vio en la ventana del departamento. Por la ventana o en la ventana del departamento. Y eso se ratifica después en otras conversaciones, etc. Mira, yo creo que no le quedaba más al fiscal que pedirle, y no le quedaba más al tribunal de garantía de conceder las cautelares más gravosas, porque lo único que falta es que un tribunal se expida sobre la existencia o no de consenso. Pero todos los elementos presentes plantean que no habría consenso. ¿Consentimiento? Consentimiento, perdón. Consentimiento. El consentimiento, tiene toda razón. Entonces, básicamente, eso es PUC, Consuelo. O sea, entonces, no le queda otra. Distinto al otro caso en que los exámenes médico-legales se realizan dos o tres semanas después de ocurrido el hecho, en que hay distintas versiones, en que no se conocen las imágenes de las cámaras. Aquí se conocen inclusive imágenes de las cámaras, en que llega Valdivia con esta niña en una moto. O sea, el tracking está hecho perfecto. Alguien podría decir demasiado perfecto. Entonces, esa es la diferencia. Difícil de explicar, sin duda, pero en términos de opinión pública yo creo que imposible explicar, pero que legalmente tiene todas las justificaciones del mundo. No he podido ver tanto video, pero de los que he visto, no parecía que estuvieran como muy afectados en su presencia, pero bueno, no he visto los detalles. Lo que me parece, y además, claro, siempre los dueños de los restaurantes dicen que nadie salió curado, porque también me imagino para no haberse involucrado, como sea, también llama la atención que hay sobre la detención del futbolista, es que hay otra denuncia por maltratos, y eso también la jueza lo puso dentro de su argumentación. No solo lo que estábamos discutiendo, que es la previa, que es por qué detienen inmediatamente, y la discusión de la fragancia, sino que ahora, en específico respecto a Valdivia, y en algo que en este minuto no se puede comparar, porque no sabemos qué va a pasar con Monsalve, cuando haya formalización, la decisión de dejarlo preso, porque había otra denuncia, entonces ella dice, hay una conducta, aquí se puede establecer una conducta, un patrón, sobre el comportamiento de Jorge Valdivia. Y dado que el supuesto de pena era entre 5 y 10 años, también entiendo que cuando el supuesto de pena es que el delito es pena de cárcel, la probabilidad de la cautelar más gravosa está mucho más presente. Oye, hartos cambios de abogados también. Sí. Mucho movimiento. Escuchaba... ¿Cómo? ¿Harto movimiento? Mucho movimiento ahí, sí. Sí, porque a Jorge Valdivia lo representaba Erika Mayra, que... Yo decía, ¿Quién es Erika Mayra? Y ahí estaba en las esquinas de Fiscal Nacional en su minuto. Después de que salió Morales, en fin. Y tengo entendido que sería Paula Vial quien tomaría la representación, la ex defensora nacional, y que ha tomado hartas defensas polémicas. Sí, Nicolás López. Personas acusadas de agresiones sexuales, Nicolás López, por ejemplo, el alcalde de Reinaico, que también está acusado de delitos muy, muy, muy graves de abuso sexual. ¿De Reinaico? Sí, de Reinaico, Juan Carlos Reinao. ¿Verdad? El ex alcalde de Reinaico, que está preso en preventiva hace un buen tiempo, ya hace casi un año. Y, bueno, y también tuvimos cambio, o sea, hablando de como de especialización en las defensas y en las acusaciones, también hubo cambio en el caso de Monsalve, por parte de la víctima. Sí, pues la víctima recurre a María Elena Santibáñez, abogada de la católica, que fue la que realizó la investigación por encargo de la compañía de Jesús, en el caso de Felipe de Río. Y ha tenido múltiples, no, no solo eso, ha tenido múltiples actuaciones, y es una abogada muy reconocida. Sí, hay movimiento en la defensa. Muy, muy reconocido. O sea, ella en la Universidad Católica, también lleva todos los, donde es profesora, lleva todos los casos de denuncias de las alumnas. Y también en su minuto, hace ya dos décadas por lo menos, fue la que echó a andar la unidad de delitos sexuales de la fiscalía. Estuve revisando, le hicieron una entrevista en la televisión el otro día, hace un par de días, a propósito de cuáles son los protocolos de denuncias sexuales. Y era interesante ver esa entrevista a la luz de lo que finalmente terminó ocurriendo, que ella asume la defensa de la víctima, de la acusadora, de Monsalve. Y ella dice varias cosas. Dice, bueno, que estos son casos muy difíciles de investigar, que tardan mucho tiempo, que ella tiene casos que llevan tres años, pero que ella tenía la sensación de que precisamente porque se trataba de alguien, de un caso de alta connotación pública, quizás podía hacer que el caso avanzara más rápido. Hablaba sobre el criterio de realidad que tenían que tener las víctimas cuando hacían las denuncias, que se asesoraran bien. ¿Cómo definía el criterio de realidad, Consuelo? Respecto de qué significa hacer una denuncia de estas características, los costos que tiene para ti, y cuáles son tus expectativas, y hasta dónde estás dispuesto a llegar y a resistir la eventual exposición, las presiones. Ella tenía una crítica bien alta a los medios de comunicación sobre hacer un triple esfuerzo por proteger la identidad de las víctimas en caso de denuncias de abuso, porque más allá de proteger el nombre, las propias filtraciones hacían que fuera más o menos sencillo, ¿verdad?, detectar a las personas dónde estudiaron, cuánto ganaban, no sé, sumando aquí, sumando allá, es fácil encontrar las identidades de las personas. Entonces ella tenía como una crítica respecto de eso, y por eso el criterio de realidad que ella le recomendaba siempre a las personas que estuvieran bien seguras de cuáles iban a ser las consecuencias de esto, pero que ella siempre consideraba que para las víctimas era un proceso reparatorio, que era un proceso muy costoso, pero era un proceso reparatorio. ¿Y qué más planteaba? Ah, bueno, y ella planteaba bastante, decía, bueno, yo no tengo toda la información de este caso, pero me parece que todo el tema de las cámaras, de la petición de revisión de cámaras, decía la abogada Santibáñez que le parecía que se veía muy, muy mal, y que realmente tenía todos los elementos en un caso como este de plantearse como obstrucción a la investigación, ya adelantándose, decía, intervenir adelantándose al ente persecutor penal, dijo, esto se ve pésimo, pero bueno, era una entrevista que ella da antes de asumir la defensa de la persona que está acusando a la subsecretaria. Expuestas todas las alternativas judiciales de los casos y que vamos a, hay que esperar los tiempos, ¿no es cierto?, que vengan las formalizaciones cuando vengan, con estos nuevos equipos jurídicos, la otra mirada que hay que darle es la política, porque esa es la que está andando por un carril naturalmente paralelo, pero con una fuerza que a mí me sorprende en el propio gobierno, la dificultad que se está vislumbrando, al menos desde fuera, de poder mantener una cohesión como equipo. Uno ve que nadie quiere... afecto en esta... Claro, ahí eres muy preocupante porque lo que se ve, lo que uno conversa con personas, pero además lo que se ve de afuera, que eso no es propio solamente de quien hace un reporteo o conoce alguna de las personas directa o indirectamente y empieza a conocer la realidad, sino que lo que se trasunta, lo que se ve a través del vidrio, es como una... Esto es como cuando uno ve una reunión detrás de un vidrio, ve la actitud corporal de las personas, ve las actitudes de las personas que adentro no sabe lo que están diciendo, pero se ve claramente que adentro está pasando algo. Bueno, esa sensación queda cuando uno mira al comité político o mira al gobierno, en las declaraciones, desde cosas tan subjetivas como los lenguajes corporales, desde la forma y los códigos del lenguaje de cada uno de los ministros que por separado hablan y declaran ministros que declaran haberse enterado por la prensa, con lo que significa eso, no solo la realidad de que no las contaron, sino que esa propia frase, me enteré por la prensa, por todo lo que implica, todo lo simbólico. Que es una forma de desafecto al grupo, que es una forma de no responsabilizarse y es una forma de muy poca sentido de grupo. Y cuando a un gobierno le pasa eso, es muy necesario, además que hay una elección que eso te puede ayudar a hacer el rito simbólico, ordenar simbólicamente el rito de un cambio de equipo. Al presidente le queda lo suficientemente largo tiempo como para estimar que tiene que reordenar sus huestes con quien sea, pero con quien quiera participar. Y aquí las pasas de cuentas de las facciones, las eventuales destrucciones de candidatura o de un partido que sale afectado, que el Partido Socialista que pierde, bueno, a Monsalve obviamente por las razones ya por todos conocidas, pero también en la Liguri Arte, la salida de los asesores, quién queda, cómo quedan los equilibrios, qué pasa con un partido aquí y un partido allá. Cómo queda constituido el comité político. Exactamente, quién habla y quién no habla, hay gente del comité político que no ha hablado más. Hay una vocería que los últimos siete, ¿cuántos días van desde que sabemos esto? Desde el jueves pasado, estamos a miércoles, prácticamente una semana, a la vocer la hemos visto hablar una vez. Sí, y hay un tema ahí también. ¿No hubo vocería el lunes de Camila Vallejo? O dos veces, si es que consideramos la del fin de semana, sí, me entiendo que el viernes hubo otra, sí. Pero no es una vocería permanente que nos vaya dando una vocería permanente. O sea, claramente en este minuto merecería ir dando un relato casi diario. casi diaria, eso no cabe ninguna duda. Ahora, el enojo. Sí, porque a mí me llama la atención en ese sentido, perdona, lo disperso de todas las entrevistas. Eso. Es como la falta de coordinación. Pero lo que pasa es que hubo un... Eso se llama despelote en Chile. Pero también entiendo que si hay investigaciones de por medio, todos deben estar, sobre todo por este argumento de la ley de inteligencia, me imagino que todos que se tienen que cuidar de también no coordinarse. Pero espérate, pero hay un... O sea, es evidentemente muy complicado si es que está la fiscalía de por medio respecto a la ley de inteligencia. Pero igual encuentro que cuando aparece la... Mucho ministro como tratando de proteger su propia acción, instalando por sobre la versión del gobierno sus propias opiniones sobre lo que se debería haber hecho. Que es súper legítimo como persona, pero creo que políticamente es pésimo para el gobierno. Y parlamentarios que hablan de la lealtad al presidente. Ahora, yo quiero hacer una salvedad a consuelo. Yo tengo la sensación, si uno escuchaba ayer, por ejemplo, ayer nosotros conversábamos con Jaime Quintana y más temprano Rodrigo Álvaro había conversado con Bárbara Figueroa. En líneas generales, el discurso de la Secretaría General del Partido Comunista y del presidente del PPD eran exactos. Y eran tres líneas. Hay que cuidar a la víctima, por lo tanto, no sigamos recabando cosas porque estamos revictimizando. Se tomaron las medidas que corresponden y hay algo más importante que es el caso Hermosilla. Y yo vi... Y se pudo, y hay una comunidad autocrítica y se pudo hacer mejor. Y las cosas se pudieron haber hecho mejor. Pero varias, desde el mundo del Partido Comunista, la Autorra Cormona dijo algo muy parecido, en fin, pero el Frente Amplio es el que está en otro acuerdo hoy día. Y la derecha por primera vez con habilidad está tomando palco. Porque el problema está allá adentro. Entonces, yo creo que hubo intentos con suelo por coordinarse, hubo intentos por quitarle, por restarle importancia, algunos un poco burdos, pero hubo intentos por quitarle relevancia, pero la cosa es que no se logra cuajar. Vemos a Vintra hablando de... Por ejemplo, en el caso de la ministra de la mujer, que también es realmente importante porque ella forma parte del comité político. Sí, es comprensible lo que parece ser su indignación, su molestia por no haberse enterado, pero la insistencia en decir que ella habría hecho las cosas diferentes, que no habría hecho que Monsalve hablara en La Moneda, que eso quizás podía ser interpretado como algo problemático para la víctima en un gobierno que tiene que centrarse en proteger a una mujer que está haciendo una denuncia. Las discrepancias con lo que ya había planteado en su minuto el subsecretario Cordero en la entrevista con Matías el fin de semana en TVN del uso del avión, de que estaba bien que hubiese usado el avión porque Cordero es de la teoría de que en el fondo el subsecretario del interior siempre está en el ejercicio de su cargo. ¿Ya? versus otros casos donde tú no puedes usar, bueno, esto lo determinará la Contraloría, pero que si tú puedes usar o no el auto fiscal o el transporte fiscal para asuntos personales, para llevar a los niños al colegio, etcétera. Ya, pero, bueno, independiente de eso, que yo en lo personal encuentro que es un poco una minucia, entiendo la discusión del privilegio, pero en realidad el privilegio es dejarte 48 horas en la pega, digamos, pero lo verá la Contraloría, pero desde el punto de vista político eso me llama la atención de que todavía tú encuentres las fisuras en los ministros dispuestos a decir no, la verdad es que yo pienso que las cosas se hubieran hecho distinto versus decir, bueno, este es un problemón político del gobierno completo y tiene que haber un criterio unificado sobre cómo manejas esta crisis. Pero es que el problema con suelo de unificar criterios y no lograr cohesión en parte se produce porque el que tiene que generar esa cohesión es quien generó el problema. Claro. El que está afectado en el ala probablemente por los errores es el propio presidente de la república que el viernes pasado hizo un desde el martes pasado cometió errores sucesivos unos que se conocieron más tarde y otros que fueron transmitidos en cadena nacional los que se conocieron más tarde es una conversación muy muy privada pero con resultados muy insatisfactorios por lo pronto para parte de su equipo por lo pronto para su ministra de la mujer por lo pronto para su defensora la ministra de la mujer no podemos olvidar esto es un caso que hay algo que nos pasa no sé si es un atavismo republicano del respeto que me parece estupendo tenerlo a la figura presidencial y el cuidado de esa institución pero no podemos olvidar quiero decirlo con harto cuidado hasta hartos días por decirlo o sacar este tema que este gobierno partió con una acusación de abuso en contra del propio presidente de la república que nosotros concidimos todos de alguna manera tácita a echarle tierra no hay plena transparencia que pasó allí sobre ese tema nunca más se pudo hablar mucho y en eso autocrítica para todos no estoy de acuerdo con hacerse un picnic no estoy de acuerdo con agredir ni a la víctima ni no respetar la presunción de inocencia pero el trato que estamos teniendo hoy día aunque son distintas las acusaciones pero con Valdivia con Monsalve con otro tipo de personas con el presidente de la república fue distinto desde allí ya hubo un privilegio en el trato distinto y desde allí y fue la y se indica que fue la propia ministra de la mujer la ministra orellana quien fue la que solucionó la que salió a solucionar el problema al presidente quien fue acusado no tengo idea si tiene justicia o no justicia si fue real o no fue real como fue o no fue pero que hubo una acusación en contra del entonces el que era candidato algo que había ocurrido antes a esa mujer o se desistió o esa mujer del caso no se supo de ese caso cuando uno preguntaba se producía y se produce cierta indignación convenciendo de ese tema no se habla entonces esto partió frágil esta credibilidad del feminismo a troche y moche que hay cosas que no se transan bueno se notó que era feble ese feminismo auténtico parecía y a la luz de los hechos más actuales y de los hechos políticos y de las acciones políticas y de las decisiones desde el poder en que más que convicción había una bandera había una bandera que se enarbolaba sin mucha convicción por todos entonces cuando no hay una convicción para actuar en este feminismo que parece tan arraigado aparecería más bien aprendido y por eso es que falla y por eso es que actúan de una manera o de otra y salen arrancando cada uno para su lado y por eso es que pasan las 36 horas en que Monsalve puede hacer lo que quiere y parece que el presidente lo supo pero no lo supo bueno y después viene la conferencia de prensa la fallida conferencia de prensa del viernes entonces todos estos hechos largos hacen que el propio presidente y su liderazgo esté un poco herido en el ala y le cueste cohesionar un equipo que sale arrancando cada uno despavorido para su lado esa es como la figura que a mí me queda en esta semana última pero no puedo dejar de acordarme del hecho del presidente que fue acusado en un momento y que se evaporó como por arte de magia y nunca más se habló no llego me queda grande pero sí tú tenés razón y uno también podría no sé hubo una manifestación en la en la plaza Italia hace poco cuando las polémicas declaraciones te acuerdas del del presidente Laudi y del senador Macaya respecto a su padre en que hubo una manifestación feminista que pedía que dejar el senado por estas afirmaciones entonces aquí yo creo que hay 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 demasiado pero 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 no pero el tema es la yo creo que aquí si 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 algunos dudaban de la existencia de lo que los abogados denominan el afecto societatis dentro de la dentro del gobierno esto que nosotros planteábamos te acuerdas la teoría que planteábamos hace mucho tiempo de los arrendatarios versus los subarrendatarios es decir los que habían ganado la elección era el primer círculo y los que habían llegado después eran el segundo círculo y había unos que tenían más derechos que otros eso parecía igualarse pero yo creo que aquí voy a citar a quien está muy mal de salud lamentablemente Jorge Lanata cuando habla de la grieta argentina yo creo que hay una grieta dentro del oficialismo una grieta muy compleja y que a la primera de cambio aparecen se ven las se ven las costuras de algo muy poco de una cohesión bastante baja porque aquí están los que se ponen detrás del presidente y los que se ponen detrás del socialismo democrático pero dentro del socialismo democrático también están quebrados porque consideran que Carolina Tobá no apoyó lo suficiente para evitar que los desalojaran y consideran que el ministro que el ex ministro de justicia Luis Cordero es un hombre de Toa y que llegó a vaciarlo entonces la verdad es que la grieta si hay una grieta en Chile parece que está allá adentro 8.34 nada menos vamos a la pausa y volvemos con tenemos varios temas ¿me parece? hola vamos vamos sí durante perdón Dante Miniti académico de la Universidad Andrés Bello lideró el equipo internacional de científicos que creó el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia abriendo nuevas líneas de investigación y dejando un valioso legado para la astronomía mundial ¿cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos que además de ser fácil de usar es estable segura y confiable conoce más en talana.com Talana tecnología humana en GTD son más que tecnología miles de kilómetros de cifra óptica y una robusta red de data centers conecta a tu hogar y GTD digitaliza tu empresa con la mejor experiencia GTD más que tecnología primero lo primero proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC TEC en el mundo de la minería el mundo debe estar primero la cuenta más de Banco Consorcio hace crecer tu saldo pagándote un 5,75% de interés anual definitivamente es la cuenta vista nunca antes vista solicita la 100% online en Consorcio.cl la cuenta que te paga más intereses aumenta tu recaudación reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku la plataforma de pagos a tu medida conoce más en traitoku.com si lo hubiese preguntado a las personas que querían creo que habrían dicho un caballo más rápido en Duna Henry Ford fundador de Ford Motor Company Duna voces innovación y sonidos de tu mundo somos GTD una compañía de tecnología que crece en el mundo somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar somos la velocidad que buscas para trabajar la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites somos el más que logramos cuando estamos juntos GTD más que tecnología nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón ¿te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? entonces asesórate con la RAIN Vial tenemos la visión experta que necesitas deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos la RAIN Vial invierte mejor el servicio de asesoría es entregado por la RAIN Vial S.A. corredora de bolsa regulada por la CMF infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos ping pong con Mita renta car y leasing operativo vamos si necesitas arrendar un auto Mita renta car si necesitas contratar una flota para una empresa Mita leasing operativo si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo Mita Gold si necesitas hacer más eficientes los tiempos muertos en una flota la app de vehículo compartido y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio flota conectada información y reportes de flota en tiempo real por último y la cobertura presentes en todo Chile con más de 80 puntos esto y mucho más en Mita descubre más en Mita.cl te presenta primero lo primero usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacar es bueno pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tech.com slash chile tech en el mundo de la minería el mundo debe estar primero escuchaste eso eso es plata ganando más plata y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta más digital consorcio una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más otorgamiento sujeto a evaluación comercial infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmf chile.cl ¿tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? conoce TOKU una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado TOKU te permitirá aumentar tu recaudación reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes con un servicio personalizado adaptado a tus necesidades de pago aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad TOKU la plataforma de pagos a tu medida más de 1500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del observatorio Paranal detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile Dante Miniti académico de la Universidad Andrés Bello quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial Universidad Andrés Bello acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas el clima indica que afuera está soleado pero que indica el clima laboral de tu empresa el módulo desarrollo organizacional de Talana tiene la respuesta contrata nuestro software de recursos humanos y entregale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima desarrollar evaluaciones de desempeño enviar recordatorios y mucho más de manera fácil rápida y segura conoce más en Talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización Talana tecnología humana es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398 mil 172 pesos y en régimen B reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año por eso ahorra hasta el 31 de diciembre de este año es momento de invertir en el mañana AFP Hábitat más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros Valor UTM calculada octubre dos mil veinticuatro Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara Consuelo Saavedra y Matías del Río es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl Aún invierte ¿Mita? Aún invierte Aún invierte a plazo bueno invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia hace el cambio con los expertos en inversión de la reinvial que encuentran con una mirada panorámica como la del búho la reinvial invierte mejor un nuevo estilo siempre vamos a partir así es una forma de ponerle color digamos de área ya Mita te ofrece Mita te ofrece una solución integral y una experiencia completa en arriendo de vehículos para personas emprendedores empresas y viajes de turismo no esperes más y cotiza hoy mismo el vehículo que se adapta a tus necesidades visita Mita.cl llega Chile llega Chile Prudencia en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudencia AGF conoce más de esta alianza en Prudencia AGF.cl Crece la familia en Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea en Clínica Alemana punto CL Son las 8 de la mañana con 42 minutos hablamos en off en Radio Duna Uno bueno todos tenemos contacto con gente que o está en Estados Unidos o que sigue mucho Estados Unidos y por supuesto están en un momento de gran felicidad siguiendo las elecciones americanas que son particularmente entretenidas que son particularmente entretenidas por las características que se detienen porque 2 más 2 no siempre son 4 etcétera etcétera son gente del partido demócrata me tocó mis contactos en Estados Unidos son gente más vinculada al mundo demócrata y los mismos no sé cuál es tu experiencia Consuelo pero los mismos que estaban bastante optimistas respecto a que Kamala Harris podría llegar a una podría llegar a una victoria ajustada pero victoria hoy día están mirando con ciertos grados de preocupación por pequeños incidentes el famoso incidente del McDonald's están con mucho susto de que pequeñas cosas cambien la tendencia y lo que de todas maneras va a ser una elección muy ajustada se pueda revertir es curioso porque te insisto la sensación es una sensación de relativa tranquilidad dentro de todo lo tranquilo que se puede estar pero hoy día están pensando que la primera opción la tiene Donald Trump bueno veamos que están publicando las encuestas ya llevan varios varios días la verdad con diferentes informes digamos mira hay una mini caluguita de análisis de este jefe político del New York Times que es Nate Conn que publica unos mini comentarios al lado y el último comentario creo que bien resume bastante dice que falta dos semanas de las elecciones dice que básicamente en la disputa dice Kamala Harris y Donald Trump están prácticamente empatados ninguno de los candidatos lleva ventaja ni siquiera por un punto porcentual en los promedios de las encuestas de New York Times en cinco estados claves Pennsylvania Michigan Nevada Wisconsin y Carolina del Norte y se sabe que la elección se juega en ese en los estados claves no se juega en todos los estados norteamericanos es un resumen de cuatro líneas que lo va poniendo todos los días el jefe de análisis político de New York Times hay que decir si New York Times es más pro demócrata mira sí sí pero mira esto ya desde el viernes pasado ya tienes algunos de los sitios de análisis que hacen proyecciones de elecciones por ejemplo el 538 ya el 18 publicó que por primera vez dice ese informe desde que estamos haciendo las proyecciones de las elecciones presidenciales entre Trump y Harris Trump ha tomado la delantera aunque sea muy pequeñita sobre Harris dice a las 3 pm desde las 3 pm de la hora de la costa este del 18 de octubre nuestro modelo le da a Trump 52% 52 en 100 de probabilidades de ganar la mayoría del colegio electoral recordemos que aquí la verdad es que nadie cuestiona que Harris tiene todas las de ganar en el voto popular pero eso no es lo relevante al final lo relevante es si ganas el colegio electoral y estaba leyendo bueno lo que tú dices en el New York Times y también desde el día de ayer el Economist que también tiene su modelo de proyección un modelo estadístico de proyección de las elecciones de Estados Unidos dice muestra que Trump tiene un 54% de probabilidades de volver a la clase blanca esto un 6% de aumento en los puntos digamos 6 puntos más que la proyección que teníamos la semana pasada dice que en términos generales esto sigue estando así como tirar una moneda pero la verdad es que la elección se está inclinando a dos semanas de que sean las elecciones y con la gente ya votando la mayoría tienen voto anticipado por correo etc en este minuto favorecen las opciones a Trump y y bueno hace un desglose de cómo están las situaciones en algunos de los estados de los estados clave y dice que haciendo la proyección de la votación nacional del voto popular dice Kamala Harris necesitaría ganar el voto popular por lo menos ganando con una diferencia de 2,5 puntos porcentuales para poder ganar en el colegio electoral en este minuto digamos claro y ojo me lo apunta un activo auditor nuestro que vive en los estados unidos que también hay algunas estimaciones que me enterían que podría quedar mucho mejor parado en la cámara representante Trump gobernando es decir que se perdería el equilibrio y ese y ahí es donde yo creo que el análisis es obligatorio va a ser ir mirando a ver cómo qué pasó entender qué fue lo que pasó qué ocurrió qué cambió qué generó este cambio de temperatura en que de verdad había bastante entusiasmo según el Economist la interpretación que trata de hacer de por qué puede haber ocurrido este cambio es que el impulso que le dio Harris al entrar en la carrera y que motivó un montón de demócratas ya quedó como plano ya ocurrió el famoso plató ya se usó la energía inicial exacto agotó la energía inicial y que ahora Donald Trump con en el fondo el votante republicano que no está entusiasmado con Trump a la hora de los cubos bueno ahora ya no le queda más ya no le queda más el que se pensaba que eventualmente podría no ir a votar versus además las políticas pro mujer de Kamala llevarían algunas mujeres perdón hay que decir Harris me retaron el otro día hay que decir Harris no hay que decir Kamala ¿verdad? sí porque no decimos Donald pero mucho más de Donald Trump es la marca de Kamala hoy día voy a ver la película la están dando en Chile la película ¿cuál? ¿cuál? ¿The Apprentice? parece que sí no sé perdí la discusión Matías intenté dar los mismos argumentos que estás dando tú y la perdí completamente las marcas en política no pero es que pero es que es sexista de mi parte pero es que es sexista a hablar en Chile a Bachelet se le dice Bachelet no Michelle y Evelyn y no Matei muchas veces son nombres Matías perdí la discusión o sea no la perdí me retiré yo no la voy a dar me retiré Kamala es Kamala y Trump es Trump o Kamala Harris y Donald Trump o decir Trump y Harris mira no estoy para yo no sé porque en los rallies la gente grita Kamala sí bueno pero por eso digo no sé quién sería una feminista que ustedes dos conocen no sé quién sería tu contradictor o contradictora pero esa pelea a ese round no voy a entrar sencillamente le diré Trump y le diré Kamala oye pero lo otro hay una entrevista hoy día feroz bueno igual todo el mundo dice que esto ya no se mueve a nivel de la de la prensa tradicional no sino que es red que esto es pura red y y muy granular y en los estados clave aunque Harris aunque la vicepresidenta estaba leyendo que hoy día va a Texas a hacer un caso a ver si logra repercutir a nivel nacional porque muchos dicen que esto va a ser una que va a estar muy marcado por el género ya que las mujeres van a votar por Harris y los hombres van a votar hartos cruces más y el voto latino lo tiene Harris pero en realidad ha aumentado del 26 al 40 y tanto por ciento respecto de la elección anterior de Donald Trump el voto entre los latinos pero igual se interpreta que van a ser hombres versus mujeres un poco y Harris está yendo a Texas hoy día donde hay muchas restricciones para en las leyes de aborto y cree que eso puede tener una repercusión a nivel nacional independiente que la elección se está viendo muy localmente y en redes sociales pero lo que quería decir que viene una entrevista hoy día en New York Times muy impresionante que por supuesto que se me cerró y que es de un general que en realidad un almirante de Marina que fue acá John Kelly ya que fue el jefe de gabinete del presidente Trump en su minuto el que más duró ya y que antes estaba en seguridad nacional en Homeland Security da una entrevista demoledora respecto de Donald Trump dice que considera que él no se va a pronunciar políticamente y que a estas alturas en realidad le parece que es mucho más relevante el carácter de una persona para convertirse en presidente más que las propuestas políticas que tiene y que el presidente Trump es una persona fascista que coincide con la definición de un fascista que en su experiencia es alguien que no entiende la constitución que es alguien que quisiera gobernar de la manera que se gobierna una empresa donde le hacen caso en todo y que él se ha decidido hablar desde que el presidente dio unas entrevistas donde decía que estaba dispuesto un poco en broma todo como siempre Trump que nunca se sabe si está hablando en serio o no sobre usar la fuerza militar para perseguir opositores políticos y habló de los Pelosi por ejemplo nadie se lo toma en serio pero este almirante de retiro dijo bueno eso es realmente cruzar una línea creanme que está hablando en serio en el fondo es capaz él dice claro podría ser capaz en mi experiencia él nunca entendía para qué era que había que usar a los militares y es una persona que de verdad no respeta la constitución y da una entrevista hoy día en el New York Times dice el titular se acerca la elección y John Kelly advierte que Trump podría gobernar como un dictador habría que ver cuántos de lo que dijo Kelly quedó registrado en el video cuánto de eso se convierte en TikTok cuánto de eso se convierte y se granulariza hacia los públicos es que son muy impresionantes la la oye en propósito de los avisos la publicidad de Trump a propósito de los TikTok y de la tecnología y de la inteligencia artificial y del dominio que está teniendo la tecnología sobre la política la opinión pública las decisiones de la gente no es menor y de hecho es un artículo que 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 está cruza muchos medios del mundo es el papel que está tomando Elon Musk en la campaña de Donald Trump cierto se suba al escenario con él no es que lo apoye crea que es un un hombre que que en una de esas puede ser desequilibrante para un lado para otro pero pero la pregunta que se hace en muchos medios importantes en el mundo cuál es el papel que está jugando el hombre más rico del mundo que es dueño de las armas es dueño de la herramienta exactamente dueño de las armas tecnológicas que están dominando el mundo hoy día entonces qué es lo que busca por qué es solamente que gane Trump porque él él prefiere que gane Trump a Kamala o tiene detrás de sí me lo explicaba ayer un periodista amigo que entiende y sigue mucho Estados Unidos tiene o hay que juntarlo con declaraciones que ha hecho Trump por ejemplo criticando la burocracia estatal de la NASA cuando hacen actividades no sé espaciales tradicionales que todos conocemos de la NASA versus la competencia privada de SpaceX y otras en fin hay que hay que mirar un poquitito debajo de la capa superficial qué es lo que es este apoyo de Elon Musk el apoyo del hombre más rico del mundo el hombre más poderoso del mundo insisto solo es porque tiene una preferencia política o porque tiene una intención y eso es parte de la pregunta que hoy día subyace qué papel va a jugar un tipo como Elon Musk y me planteaba este periodista que insisto sabe mucho y lee mucho por lo tanto conecta muchas editoriales y muchos temas de distintos medios que se está preguntando qué papel juega DJ Vance que es el vicepresidente que parece ser que es un hombre de mucha confianza de todo este mundo tecnológico de los millonarios para algunos me lo decía es el hombre que representa a esta nueva oligarquía tecnológica que apoya a Trump de los Elon Musk y los otros y sabemos que Donald Trump es un tipo que tiene cierta edad y que tiene eventualmente ciertos riesgos a sufrir tropiezos judiciales siendo presidente de Estados Unidos y que eventualmente no es del todo seguro el que vaya a terminar un mandato y si no termina su mandato ya sea por impeachment ya sea porque tenga alguna enmienda que se use en su contra para impedir que termine su mandato eventual quien queda segundo este DJ Vance y este DJ Vance con quien tiene las mayores relaciones con Musk y compañía bueno a alguien le puede parecer muy conspiratorio a toda esta teoría pero está ahí sobre la mesa la relación y el papel que juega Elon Musk en las elecciones y es curioso porque en general todo el mundo de la tecnología y el mundo de California es un mundo que financiaba al partido demócrata y en ese sentido que Elon Musk se convierta en él y Peter Thiel hubo como una división en esto que se conocía como la Paypal Mafia que es cuando se funda Paypal hace ya siglos atrás pero de ahí salen ahora ya hay una nueva camada pero son los de los cincuentones verdad que salieron luego a fundar muchas otras tecnologías relevantes en internet pero todos coincidieron en Paypal y tanto Peter Thiel que es uno de los fundadores como bueno el más famoso que es Elon Musk han salido públicamente a apoyar a Trump que creo que es algo bien inusual en el mundo en el mundo tech Consuelo Matías a ver si mañana alcanzamos a hablar de la reunión de los BRICS que se ha convertido en una especie de increíble eso de representantes de 30 países llegaron a la reunión que convocó Irán Bolivia Venezuela Venezuela llegó Maduro bueno China India China India sí y Brasil Lula que tuvo un accidente para hacer fin de semana y no pudo viajar pero también iba a estar ahí yo creo que tuvo un accidente conveniente Brasil Rusia India China y Sudáfrica son los los permanentes pero hoy día está Irán Egipto Emiratos Aragón Unido Etiopía se une Turquía quieren unir a Venezuela y todo con Putin recibiendo y agasajando una demostración de que no está tan solo en el mundo a ver si mañana hablamos de eso nos vemos mañana buenos días esto fue Abre